¡Cupia! ¡Y más Cupia! ¡Esta noche! ¡Solidavituroso! ¡Maldicioso! 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 ¡Ajá! ¡Báilala! ¡Maldicioso! ¡Vamos! ¡Una Cupia! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Güepa! ¿Qué ha sucedido, Mario? ¡Para! ¡Toda la adulta grande! ¡Sanisidro! ¡Sanisidro! ¡Esta noche con la segunda licencia! ¡Mapanchero! ¡Parto de la Palomera! ¡Oye! ¡Y sigue! ¡Parto de la Palomera! ¡Ajá! ¡Esta noche! ¡Y sigue la paz! ¡Una tempación! ¡Con el abierto de nuestro! ¡Manifiesto a la patria! ¡Ajá! 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 ¡Y sigue la paz! ¡Ajá!